hola que tal este es un vídeo de cómo jugar megaman battle network 6 en línea a través de tu computadora para esto sólo requieres de dos programas que son visual boy advance y hamachi en la descripción de este vídeo he puesto un link a google drive donde los puedes adquirir una vez que los hayas descargado asumiré que ya tienes el rom del juego y si no estoy seguro que puedes encontrar una forma de conseguirlo si te interesa también conseguir save files al 100% con todo desbloqueado listo para jugar hay múltiples opciones como el subreddit de megaman battle network el cual tiene un link al disco el competitivo de eeuu en el cual hay múltiples recursos que puedes disponer para jugar con otras personas esta es una opción pero también hay otras en diferentes comunidades si es que te apetece una vez que tengas el save file y lo hayas adquirido es hora de configurar el visual boy advance para esto vas a abrir el programa y vas a importar el save file al 100% que hayas conseguido para esto vas a file import battery file y encuentras el save file en tu navegador en este caso estoy ocupando el de m1gp que fue vinculado en el subreddit de megaman te das open luego ok y debe cargarte un save file con todo desbloqueado listo para que hagas tu folder y puedas competir muy importante mencionar que hay que configurado en las cosas en visual boy advance también principalmente que en emulador esté desactivada la opción de pause when inactive window y en la sección del link que esté activado wireless adapter en settings que el timeout sea 10.000 la casilla de network seleccionada el slider de advance en faster y el número de puerto como 5738 una vez hecho esto estás listo para conectarte hay dos formas de poder conectarse una siendo host y otra siendo cliente para poder conectarse como host voy a cerrar el emulador lo abriré nuevamente y me iré a la sección de settings en link también accesible por control m ahora si vas a hacer el server puedes oprimir start y la otra persona debe de conectarse a ti poniendo el ip para conectarse si no quieres compartir tu ip puedes ocupar jamachi y conectarte a un servidor ahora en este caso como yo soy el host simplemente oprimiré start mi oponente debe de conectarse en breve y me debe de salir esta casilla en la que me pregunta si quiero esperar por más y oprimo no le hago ok y ya estás listo para conectarte ahora puedes cargar el juego en este caso yo abriré un save file voy a guardar desadapter en la opción de com por el lado de host hs y comúnmente se juega triple battle practice aquí es cuando mi oponente estará accesando por su lado respectivo para jugar conmigo ahí está mi oponente podrás notar que se alenta un poco esto se soluciona con lo que se conoce como el truco de la pausa que es control p esto pausa el emulador y permite reducir la latencia que pueda haber la latencia puede variar por múltiples factores como lo son la velocidad de tu conexión internet si estás en wifi o ethernet y la distancia geográfica entre tú y tu oponente así que en este caso como me estoy conectando ahora solo voy a pausar 30 segundos pero esto puede variar dependiendo de la conexión hasta tres minutos después de haber esperado oprimo nuevamente control p para despausar el emulador habiendo reducido la latencia y listo para poder jugar con mi oponente ahora enseñaré cómo conectarse por cliente el proceso es similar hay que cerrar el emulador y volver a abrirlo ir a los settings pestaña de cliente y agarrar la dirección de ipv4 de nuestro oponente para conectarse una vez que mi oponente esté hosteando yo podré conectarme a él después de que me confirme como lo ha hecho ahora aquí no se ocupa nada más que oprimir ok y cargar el juego en este caso entraremos por el lado de cd porque somos cliente una vez que mi oponente aparezca me conecto a él y ahora él debe de pausar usualmente es el host el que hace la pausa anteriormente la pausa se hizo antes de conectarse pero también es posible hacerla una vez que se llega a custom select esto queda a tu preferencia aquí mi oponente ha hecho pausa el emulador puede parecer como que no responde y me puede tirar el comando para poder cerrar la ventana en este caso no te preocupes no entres en pánico es parte de haberlo pausado ahora esperamos para eliminar la latencia y después procederemos a conectarnos después de haber esperado el host va a quitar la pausa y la latencia debe de haber sido eliminada para que podamos empezar a jugar y ahí está juéguese muchas gracias y esperemos jugar pronto y y y y y